Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco Como ven a simple vista, primordialmente este truco es de fútbol calle, pero la verdad que lo puedes utilizar en cualquier tipo de fútbol, yo lo probé en todos los tipos de fútbol, la verdad que está muy bueno, es efectivo y encima sorprende bastante al rival. Eso sí, al principio quizá te puede parecer un poquito difícil porque cuando no estás acostumbrado, tenés que acostumbrar al cuerpo a esta postura y a este movimiento porque es un movimiento un poco complejo, tenés que agacharte, tenés que presionar la pelota con la rodilla, tenés que tener bastante equilibrio, agilidad en la rodilla y en la pierna para poder hacer el movimiento correctamente y todo esto simplemente lo vas a ganar con práctica, practicando y practicando, al final tu cuerpo se va a acostumbrar, vas a ganar agilidad y el truco te puede salir perfectamente. Para este truco hacemos lo siguiente, me voy a poner de costado para que lo vean bien, con la suela del pie dominante arrastramos la pelota hacia atrás y enseguida la pisamos con la rodilla de la pierna dominante como pueden ver y como ven también la punta del pie dominante está bien clavada en el piso para mantener un mejor equilibrio. Una vez que tengamos buen equilibrio y la pelota bien controlada con la rodilla, ya estamos listos para seguir con el siguiente paso. Una vez en esta postura con un buen equilibrio, vamos a poner todo el peso del cuerpo en el pie no dominante o en la pierna no dominante se podría decir. Para después tener mejor manejo de la pelota con la pierna dominante, porque ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que arrastrar la pelota hacia aquel lado con la rodilla por atrás del pie no dominante. Entonces ponemos todo el peso en el pie de apoyo no dominante y con la pierna dominante levantamos un poquito para tener mejor control y la vamos a rodar por atrás de la pierna no dominante. Enseguida que la rodamos con la pierna dominante de esta manera, ponemos el pie dominante para que quede en línea con el no dominante. Entonces todo junto sería así. Toda la fuerza acá con el dominante la rodamos por atrás y el pie dominante justo al lado del no dominante y antes de que la pelota se vaya, la agarramos. Cuando vos recién estás empezando este truco y querés rodar la pelota de esta forma, al principio bastante complejo y lo más complejo es rodarla recta, de esa manera, bastante recta. Lo que suele pasar siempre es que cuando intentas rodar, intentas que vaya recta pero siempre se te va para adentro y te caiga en el pie o quizás no le das con suficiente fuerza o se te queda trabada en la rodilla y esos son errores frecuentes que lo vas a ir mejorando y mejorando simplemente con la práctica. Un consejo muy importante y muy crítico en este truco es que cuando ruedes la pelota tenés que levantar un poquito el cuerpo para que la pelota no se quede aplastada o no te moleste la rodilla. Entonces a medida que la rodas levantas el cuerpo y eso va a hacer que la pelota circule mejor de esta manera. Como ven yo la rueda pero enseguida levanto la rodilla y eso va a hacer que la pelota fluya mejor. Otra variación de este truco es hacerlo para adelante y la técnica es un poquito diferente. Lo que tenemos que hacer es que vamos a usar la misma técnica de levantar el cuerpo cuando la rodamos pero la posición inicial de este truco es así como estamos ahora pero cuando hagamos el truco vamos a tener que poner la pierna de costado y a la vez levantar el cuerpo mientras la rodamos. De la siguiente manera, rodamos, levantamos el cuerpo y la pierna de costado. Como ven la pelota rueda hacia adelante y después ya puedes combinarlo con cualquier cosa que quieras. Este es un simple truco de fútbol calle, vos necesitas usar tu imaginación para combinarlo con cualquier otro truco que te guste a vos, que sea de tu estilo y que te salga bien para poder hacer combinaciones muy buenas que puedan confundir al rival. Lo que te estamos enseñando hoy acá es una simple combinación de este truco para que el oponente se piense que nos vamos para un lado, ponga el pie para quitarnos la pelota y lo sorprendemos yéndonos para el otro, que sería algo así. Vamos a rodar la pelota para aquel lado pero a una velocidad media. Si lo haces muy rápido después no te va a dar tiempo de agarrar la pelota. Entonces, cuanto más rápido mejor para que él se la crea más. La rodamos, la paramos, él se piensa que nos vamos para aquel lado, la tiramos para el lado opuesto y nos vamos en velocidad. Uno de los consejos que nunca me voy a alcanzar de repetir es que hagas el truco lento y efectivo, preferiblemente antes de que lo hagas rápido y mal. A medida de que cada vez te vaya saliendo mejor vas a poder ir ganando más velocidad y cuanto más rápido te salga mejor. Aunque no te equivoques, en muchos trucos es preferible hacerlo más lento para que el oponente le dé tiempo a reaccionar, hacerlo rápido porque si lo hace muy rápido el oponente apenas ve lo que hiciste y no le da tiempo a reaccionar. Entonces eso también lo tienes que tener muy en cuenta. Espero que les haya servido el tutorial de hoy, no olvides darle al me gusta que nos ayuda un montón. Se pueden suscribir a nuestro canal, hacemos videos todos los martes y todos los jueves y aparte de eso nos pueden seguir en las redes sociales que van a aparecer tanto en el video como en la descripción y en mi canal personal también donde subo un video cada día de lo que hago durante todo el día. Se agradece un montón que se pasen tanto por las redes sociales como por mi canal personal y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!